Mira, tío, mira Eh, eh, Riggs Siento haberte roto la guitarra anoche ¿Qué? ¡Está como nueva! Vaya, ¿cómo lo has hecho? Sí, esta vez le daré menos fuerte No cabrees a ese tipo, me da miedo Eh, Eddie, tío Odio preguntártelo, pero nuestro mánager quiere saber ¿Cuándo nos vas a montar un decorado nuevo? El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Verás, Eddie, no me malinterpretes Eres el mejor El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo Y montar cualquier cosa Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente Eso es todo Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? ¡Muy bien! ¿Queréis un poco de heavy metal? Puedo arreglarlo todo Menos eso El metal está muerto ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes Cuando la música era... Auténtica ¿En los 70? Antes A... Principios de los 70 Te dije que no te subieras a ahí Maldito ¡Pollas! ¡Hijo de puta! Ojalá se caiga Mierda Todo buen pipa Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien Mantener a otros a salvo Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos Todo buen pipa pasa inadvertido Si realiza bien su trabajo Ni se sabe que está ahí De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema Arreglar algo Pero antes de que nadie pueda darse cuenta Ya habrá... Desaparecido Desaparecido ¡Pollas! ¡Saluda! ¡Hay una oportunidad por asunt libro! ¡Vale! ¡Hay una oportunidad por asuntil o alano! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Muy buen intento, señora. O lo que seas. Se supone que eres una monja, pero sé que eres un demonio de los feos. Así que adelante. ¡Ajá! Lo sabía. Un demonio de los feos. Aunque sexy, en cierta manera. ¡Ajá! 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 Espera, creo que matar monjas trae mala suerte. Pero mejor que me largue. ¡Ajá! ¿Cómo soy tan cojo? ¡Ajá! Muy bien, vale, chaval. Allá va. Ay madre, debo poner esto en marcha. Queridos poderes demoníacos chupros, de las tiniebras, y de impensable... ¡Maldad! ¡Sacadme de este alucinante montón de huesos! No soy sino un visitante en este mundo. Al que alguno llamaría el infernal, pero que adito que está de puta madre. ¡Oh, señores del cuero! De la ropa asado. Y os tenéis mucho estilo. La monja esa estaba buena. Perdón por cargármela. Pero sois malos, así que sin rencor, por vuestra bondad. ¡Maldad! ¡Gran maldad! ¡Ah, hijo de... Eh, buen truco, tío. Muy chulo. Oh, no. No me digas que he estado matando tías buenas. El hacha. Has venido a buscarla. No, pero esos tipos me atacaron y... Espera. Y estaba ahí, así que... La manejas con mucha soltura. Sí, es algo raro, ¿verdad? Jamás había tocado un hacha. ¿Quién eres? Eh, derecha. Tenemos que irnos, antes de que llegue. ¡Sí! Espera, ¿quién va a llegar? El emperador Dobiculus. ¿Quién? El emperador Dobiculus. ¿De dónde eres? Es difícil de decir. Vivo en la carretera. Te aseguro que no querrás estar aquí cuando he llegado. ¿Cuál es el problema? Te estás cargando a su guardia personal. ¡Súper eficaz! ¡Ya! Eh, así que... ¿Cómo dices que te llamas? ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Sígueme! ¡Por aquí! Debemos llegar a la puerta antes de... Sí, hay un montón de tíos. ¿Dónde estamos? En el templo de Ormagod, un lugar de antiguo poder. No se conoce su propósito. 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 ¿Es un vagón minero? Yo lo llamo Kitta, druidas. Te enseñaré cómo va. Solo hay que golpearlo. ¡Hola! Parece que ya funciona. Has despertado al espíritu de la bestia. ¡Eso espero! ¡Gracias! ¡Gracias! Es la mejor explicación que he oído. ¡Venga! ¡Me tenéis hasta los huevos! Vale. Mientras mato a estos tíos, abre la puerta, ¿de acuerdo? Dios, es maravillosa. ¡Suscríbete al canal! Oh, lo siento. ¿Conocías a estos tíos? Ah, Dios. Vaya, me sentía más seguro en el coche Oh, vaya, más otra vez Sucesa tu lengua La próxima vez déjatela en la boca Otra vez no Has caído dos veces Pero me has comido Cuidado Vuelve al coche, rápido Es como si una ballena que comió repollo hubiera muerto en tu boca Hace como un año Oh, qué cerca Sí, 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 ya te oímos Qué miedo Bingo Resenrolla Te has morreado por última vez ¿Qué es un morreo? Eh, es, eh... La puerta está abierta ¿Qué? Ah, la puerta ¿Cómo? No te he entendido Me parece que... Ceceas un poco Por aquí, lombriz repugnante ¡Ven a luchar! ¿Para qué? ¡Facile mi arma! Eh, ya basta ¡Viva, extrañas! ¡Edil, vuelve! ¡Aquí! ¿Qué pasa? Estás ciega Edil, baja la puerta ¿No sabes hacerlo mejor? Acércate un poco más Eh, sin prisa Pero... ¡La puerta! ¡La puerta! ¿Es bueno o qué? ¡Los contrapesos! ¡Edil, vuelve! ¡Edil, vuelve! ¡Los contrapesos! ¡Sí! ¿Qué pasa con esos motores? ¡Soy la hostia! ¡La puerta! ¡Ah! ¡La capitación! Listo Está muerta Y ahora Te enseñaré lo que... Espera Ahora te enseñaré lo que es un morreo Ahora te enseñaré lo que es un morreo ¡El puente se está derrumbando! ¡Rumbando! Tranquila, estamos lo bastante lejos ¡Mierda! ¡El puente se está derrumbando! Un pequeño resalto Desde aquí ya es todo llano Cuidado con el bache de la izquierda Me iba a pasar sobre él ¿Crees que soy tonto? ¿Has visto eso? ¡Qué tontas son esas cosas! ¡Ve por la derecha! ¡Ya iba a hacerlo! ¡Qué madrona! ¡Ve por la derecha! ¡Ve por la derecha! ¡Mira a la carretera! ¡Los lados! ¡Los lados! ¡Derecha! ¡Vale! ¡Último salto! ¡No! ¡Espera! ¡Y otro! ¡Esta vez levanta los brazos! ¡Vale! ¡Jujú! ¡Vaya! ¿Te gusta el coche? ¡Sí! ¡Me muero porque lo ve a Lars! Noviculus Dicen que fue la bestia del fuego Ormagoden No O mucho Lo peor Fue su coria Huelo su sangre Ha llegado la estación del dolor ¿Pero por qué ha vuelto ahora? ¿Qué quiere? Guerra Por fin Deberíamos seguir Estaremos a salvo en Bladehenge Toma este mapa ¿Qué es el centro de la resistencia humana? ¿Qué es el centro de la resistencia humana? La semana y yo. Haremos una hoguera y te hablaré sobre lo que hago y de dónde vengo con una buena jarra de aguamiel. ¿Qué es la aguamiel? Una bebida, ¿no estamos en la edad media? Solo tenemos cerveza. Ofelia. ¿Qué demonio has dejado que te siga a casa esta vez? Oh, hola. Ignora a Alita. Es la hermana pequeña de Lars. Es algo neurótica. ¡Lars! A ver si lo he entendido. Los artistas ni siquiera afinan sus propios instrumentos. No, lo hacemos nosotros, los pipas. Las estrellas solo tienen que llevar al público a la tierra prometida del rock. Fascinante. ¿Podemos volver a eso de que has llegado aquí, desde otro mundo? Ah, sí. Me trajo este pequeñajo. ¿Te ha enviado Ormagoden, la bestia del fuego eterno? ¿El incinerador del cielo? El destructor del mundo antiguo. Sí. Accidentalmente le cayó un poco de sangre en la boca y se volvió majareta. Hay quien profetiza que un día, Ormagoden, la bestia del fuego, traerá a un guerrero a este mundo. Para destruirnos. Para liberarnos. Hay cierta polémica con la traducción. Pero después de huirte, sé que estás aquí para ayudarnos. Para guiarnos. Para luchar contra los demonios y liberar a la humanidad. Sí, señor. Digo, un momento. Yo no sé nada sobre luchar, pero... Pero... Os diré lo que sí sé. Después de conocerte Lars, sé que tú eres el líder aquí, ¿no? Yo... Lo que yo sé es reunir un equipo, mantenerlo organizado y llevármelo de gira. Eso es justo lo que necesitamos. Pero seguro que tendrás ganas de regresar a tu hogar. Bien. ¿Y tu ejército, Lars? No tenemos. El general Lionwhite se ha llevado a nuestros jóvenes para trabajar en sus minas. Y a nuestras mujeres para esclavizarlas en su decadente torre del placer. ¡Vamos a recuperarlos! No, tú no vuelves a acercarte a Lionwhite. La última vez casi te empalan. Propongo liberar primero a los hombres y que ellos nos ayuden con las mujeres. Pero... ¡Rompamos las cadenas! ¡Rompamos! Te enseñaré las minas. Pero estas cadenas serán difíciles de romper. ¡Rompamos! ¡Rompamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Fuerte! 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 Tengo que ayudarlo. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Estas flores me dicen que hay que invocar esta reliquia. ¡Fuerte! 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 ¿Qué tenía que hacer cuando la viera? ¡Fuerte! 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 Tengo que ayudarlo. ¡Fuerte! 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 ¡Somos los de aquí! ¿Y la puerta? ¡No hay puerta! ¿Qué? No tienen a dónde ir. ¡Ni saben qué hacer, fuera de la mina! La sociedad no les ofrece nada. ¡Se quedan aquí! Quisiera ayudarlos. Pero... ¿qué hacer con unos chavales que lo único que hacen es golpearse la cabeza todo el día? ¡Iniciar una revolución, Lars! Ya mismo, es hora de dar el grito de guerra ¿Has estado mirando mi espada? ¿Has estado mirando mi espada? ¿Has estado mirando mi espada? ¡Comunicación! ¡Espérito Independiente! ¡Actitud positivo! ¡Iniciativa! 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 ¡Sí! ¡Iniciativa! Ahora vamos a complicarlo un poco. Yo defenderé esta zona entre vosotros moláis a lasting caofilla, aquellos que están allí. ¡ naturalmente! Enayú份. que yo os señale. ¿De acuerdo? Preparaos. ¡Todo en esa dirección! ¡Debe morir! ¡Dinunciamos! ¡Un turno! ¡Inicia menos éxito! ¡No! 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 ¡Soy empezada! ¡Lion White apesta! ¡Muerte a Lion White! ¡Odio las estatuas! Muy bien. Estoy orgulloso de vosotros. Pero para formar un ejército grande que pueda con Lion White, nos hará falta más gente. Debemos sacar a los demás Headbangers de estas malditas minas. ¿Qué me decís? ¿Estáis conmigo? ¡Sí! ¡Metal! ¡Destruir! ¡Bien! ¡A matar! ¡Bien! ¡Matadlos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos allá! ¡Y un Headbanger se queda atrás! ¡Más rápido! ¡No paréis! ¡Eh! ¡No os desvalléis en la rueda! ¡Vamos allá! ¿Lo sentís, Colegas? ¡Aniquilad! ¿Qué? ¡Administradores! ¡Nos atacan! ¡Mallacad al intruso y a su banda de traidores! ¡Quiero más efectivos caídos ya! ¿Cómo sentís? Como si fuese lo mejor que os ha pasado, ¿eh? ¡Aula! 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 ¡Aul! Trabajan para mí, porque me adoran. ¿Y tú quieres? Trabajan para mí, porque me adoran. Engrasaré mis nudillos con tu sangre. ¿Me atacas, gilipollas? ¿Y tú quién eres? Engrasaré mis nudillos con tu sangre. 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 Esta es nuestra vida y nos gusta. Y tú quieres. Déjalo. Mirar tu ropa hace más daño. Engrasaré mis nudillos con tu sangre. Trabajan para mí, porque me adoran. Trabajan para mí. Trabajan para mí. A todos los guardias. Código rojo, repito. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Imposibles! ¡Son demasiados! ¿Qué vamos a hacer? Necesitaremos otro ejército. Necesitamos ayuda. Necesitamos un millón de días más. ¡Esto es el sitio! Creo que necesitaremos motivar a más gente. ¡Mierda! ¡Matadnos! ¡Súpera mitad! ¡Destruí! ¡Dale, por culo! ¡Súpera! ¡Dale! ¡Destruid! ¡Dadles por culo! ¡Daño masivo! ¡Lion White nos está explotando! ¡Me estás cabreando! ¡Lion masivo, aguanta! ¡Lion! ¡No voltear a dos a la vez! ¡Lion! 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 ¡Soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡El poquito imbécil! ¿Cómo sentís? Como si fuese lo mejor que os ha pasado, ¿eh? ¡Soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡Si! ¡Valta! ¡Soy la hostia! ¡Quiero... ¡Rechace! ¡Eh, aquí! ¡Quiero enseñaros algo! ¿Me quiero quemar los dedos? ¿Me quiero quemar los dedos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!